Seis altos responsables de la FIFA detenidos en Zurich por corrupción. Así lo ha confirmado el Ministerio de Justicia y Policía de Suiza, que prevé su extradición a Estados Unidos, donde una fiscalía de Nueva York les investiga por haber aceptado sobornos y comisiones desde principios de los 90 hasta la actualidad. Según el Ministerio suizo, a los detenidos se les acusa de haber recibido sobornos de representantes de medios y firmas de promoción deportivas por más de 100 millones de dólares, el cambio de derechos mediáticos, de publicidad y de auspicios en conexión con torneos de fútbol en Latinoamérica. Las autoridades helvéticas indicaron que se aplicará un procedimiento simplificado para los detenidos que estén de acuerdo con su extradición. Si se oponen, Estados Unidos deberá presentar en un plazo de 40 días una petición formal. Los detenidos se encontraban en un hotel de Zurich para participar en el Congreso de la FIFA, organización que este viernes elige a su presidente para los próximos cuatro años. Un proceso en el que hasta estas detenciones se daba por descontada la reelección del suizo Joseph Blatter por un quinto mandato.